Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias y Mucho Más, es para nosotras un honor poder informarles, Ginecta en Compré. Y Nairobi Vivilori agradecidas de que a esta hora nos elija para informarse a través de Colorvisión Canal Novi, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, iniciamos inmediatamente con un tema al que damos seguimiento, pues a medida que avanzan las horas, crecen las expectativas entre choferes y pasajeros en la avenida Charles de Gol, ante la llegada en las próximas horas de la Comisión del Intran, que visitará esa zona para hacer un levantamiento de todas las rutas que operan en la vía. Esta decisión Nairobi se produce tras las disputas por el nuevo corredor que ya ha provocado varios incidentes violentos en la zona. Rosalina Lora se encuentra en vivo desde la referida avenida para ofrecernos más detalles. Buenas noches, Rosalina de Nato. Gracias, buenas noches, Nairobi y Ginecta. Así es, pese a que las autoridades aún no dan a conocer los detalles sobre el levantamiento que realizarían a partir de este jueves, desde ya los choferes se mostraron esperanzados de que les permitan continuar trabajando aquí en esta avenida de manera paralela al nuevo corredor. Tal es el caso del señor Danilo Montero, quien dijo tener varios años conchando en esta ruta. Aseguró que es el único medio de sustento para él y su familia, mientras que los pasajeros pidieron dejar en funcionamiento hasta los sectores donde no llegan los autobuses. En horas de la mañana, el presidente de Fenatrano realizó una asamblea con los choferes de las rutas de esta avenida aquí en la Charles de Gaulle, que conduce a sectores donde precisamente el corredor no llega. Ellos ahí recibirían orientaciones sobre ese levantamiento que realizará el Intran, además de planificar movilizaciones en la zona. Lo que hay que hacer es invertir en esos compañeros para cambiar lo que no sirve, pero no cambiarlo a ellos para meter a los delincuentes y a las mafias. Que no dejen trabajar, porque de aquí que no estamos manteniendo hasta ahora, no tenemos empleo y ya los viejos no le den empleo en ningún lado. Que no vamos a quedar trabajando, yo creo que así, eso fue lo que dijeron, porque fue el presidente dijo que no quería que nadie se quedara fuera y nadie lo sacaran de su trabajo. Yo imagino que deben dejarlo, porque donde van esos carros no va a la guagua, entonces vamos a sufrir nosotros, vamos a tener que pagar dos pasajes, serían dos al día, serían cuatro pasajes, no me conviene. En la inauguración del nuevo corredor el pasado lunes se han producido hechos de violencia, donde varias de las unidades resultaron afectadas y con cristales rotos. Los transportistas que operan en estas rutas, desde Santo Domingo Norte hasta la carretera Mella, han reiterado supuestos incumplimientos de las autoridades. Esta es la información que tengo por el momento a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar, nuestra compañera Jaycee Capellán estará ampliando esta información. Retorno con ustedes al estudio. Rosalina, gracias por esos detalles en vivo desde esta avenida Charles de Gaulle. Y sobre el tema es la pregunta de la noche, ¿cree usted que el gobierno debe seguir adelante con los nuevos corredores de autobuses o negociar con los sindicatos de choferes? No olvide responder con la etiqueta opinense y en y más adelante estaremos leyendo algunos de esos comentarios. Cambiamos de tema, la Cámara de Diputados aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de ley que graba con tasa cero en el arancel a 67 artículos de importación de la canasta familiar, pese a que organizaciones de productores, la Asociación de Industrias y Partidos de Oposición pidieron al Poder Ejecutivo desestimar la iniciativa y en cambio abrir un diálogo en busca de alternativas. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde la sede legislativa con más información. Buenas noches, Vladimir, cuéntanos. Gracias, Jeanette. En medio de amplios debates y tras la aprobación de la pieza legislativa, los bloques de oposición optaron esta tarde por abandonar el hemiciclo tras alegar que no se le aclaró el tipo de votación que requería esta iniciativa, sancionada con 99 votos a favor. Pese al esfuerzo del gobierno, la propuesta del Ejecutivo no consitió el apoyo de los legisladores de la oposición que el pasado miércoles impidieron en tres intentos validar la votación, que es la mitad más uno, ascendente a 96. Los parlamentarios del PLD, PRD y la Fuerza del Pueblo calificaron arbitraria la iniciativa argumentando que el proyecto que promueve el gobierno busca llevar a la quiebra a los productores nacionales. Sin embargo, el senador reformista Ramón Rogelio Genao saludó el proyecto de ley alegando que la misma contribuiría a reducir los precios de los alimentos, como dice, demanda a la población de escasos recursos. Escuchemos. Ante el estado de confusión de cómo íbamos a votar, si con una ley orgánica de mayoría de la dos tercera parte o lo que decía la pizarra de una mayoría simple, ante la falta de legalidad y legitimidad para llevar a cabo esta sesión, nosotros optamos por retirarnos y que el PRD apruebe su ley con lo que implica exactamente el cuestionamiento de cuál es la forma de votación que era requerida para conocer el proyecto. Imagínese usted que saquemos una ley, que estamos viendo que según manda el artículo 112 no puede chocar con la Constitución y que tengamos que vernos en la obligación, sabiendo nosotros lo que está sucediendo, de tener que recurrir al Tribunal Constitucional. Sería una lástima. Con ninguna circunstancia el Partido de la Liberación Dominicana va a apoyar una iniciativa que quiera desmembrar el aparato productivo nacional. Nosotros somos protectores de los productores nacionales. En consecuencia, el gobierno quiere favorecer con esto a sus amigos multimillonarios de las grandes importaciones, de los supermercados. No es ahí que está la solución. La solución es atender el campo que está abandonado y es la segunda vez que lo decimos aquí. Por eso la escasez de producto y por eso el alto costo de los productos. Señor, y es una medida transitoria por seis meses. El gobierno está haciendo un sacrificio fiscal para traducirlo en una reducción. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente se apruebe la ley. Todo lo que se está en el inventario, en los diferentes comercios y almacenes en la República Dominicana van a ir a especiales y una vez van a bajar los precios. Ahora la Cámara Baja deberá aprobar o sancionar en segunda lectura el proyecto de ley que debe ser aprobada. Agotaría los trámites rumbo al Senado de la República para conocerse en el hemiciclo. Es la información que tenemos desde la sede legislativa. Retorno contigo, Jeanette, al estudio. Nadie, gracias por esos datos en vivo. Y a propósito de la estafa millonaria, el programa de ayudas sociales Súperate, el PLD anunció este jueves que presentará un recurso para que la Cámara de Diputados interpele a los responsables de la administración de esos recursos para que aclaren cómo fue posible la sustracción de los fondos. La directora general de Súperate, Gloria Reyes, tendrá que explicar de manera detallada cómo pudo ser posible la estafa más grande en la historia de los programas sociales. Debe aclarar el escándalo y rendir cuentas a los usuarios. Que se anunció sería del doble, pero solamente ha sido del doble en términos nominales, ya que la inflación acumulada y la depreciación de la tasa cambiaria han disminuido el valor de la transferencia. Además de su propuesta para que la administradora de subsidios sociales comparezca ante la Cámara Baja, el PLD anunció que también solicitará la interpelación del responsable del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a fin de que aclare las denuncias de irregularidades en los contratos del almuerzo escolar. Y nos vamos hasta Washington, donde el presidente Joe Biden en conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Solensky prometió una ayuda financiera a Ucrania. De la Voz de América, para nuestra alianza informativa latinoamericana, Sofía Pisani nos amplía. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está preparando para ordenar la liberación de hasta un millón de barriles de petróleo por día de la Reserva Estratégica de Petróleo de la nación. Esto, según lo han dicho dos personas familiarizadas con la decisión, en un intento por parte de la administración por controlar los precios de la energía que se han disparado a medida que Washington y sus aliados han impuesto severas sanciones a Rusia por su invasión hacia Ucrania. El anuncio podría llegar tan pronto como hoy jueves, cuando la Casa Blanca dice que Biden planea hacer comentarios sobre los planes de su administración para hacer frente y combatir el aumento de los precios de la gasolina. La duración de la medida no se ha finalizado, pero podría durar varios meses. Mientras, Biden y Zelensky conversan de un nuevo paquete de ayuda financiera directa a Ucrania. Esto durante una llamada telefónica que ocurrió el miércoles. Parte de la conversación corrió hacia el tema de cómo Washington continúa apoyando humanitaria, militar y económicamente a Kiev tras la invasión no provocada emprendida por Rusia desde el pasado 24 de febrero. Zelensky, por su parte, ofreció detalles a Biden sobre el estado de las recientes conversaciones de paz con sus pares rusos, cuya última ronda ocurrió el martes en Turquía. Por último, el gobierno estadounidense tiene previsto un plan para levantar el próximo 23 de mayo los límites a los pedidos de asilo en la frontera con México que fueron impuestos para evitar el contagio del COVID-19. Así lo informaron fuentes allegadas al tema. La decisión, que no es definitiva todavía, acabaría con el uso de razones de salud pública para absolver a Estados Unidos de sus obligaciones bajo las leyes nacionales y tratados internacionales de otorgar asilo a víctimas de persecución política. Desde Washington, Sofía Pizani de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. A esta hora de la noche, el tránsito se complica en el Trans Santo Domingo, por ende, es necesario saber cuáles vías debemos evitar para llevar más rápido, llegar más bien, más rápido a nuestro lugar de destino. Para ello, hacemos contacto con el Capitán Urtecho. Buenas noches, Capitán, cuéntenos. Gracias, Inés. Buenas noches. Vamos al tránsito en la ciudad de Santo Domingo y las principales provincias. En este momento, en la carretera Casavito-Constanza, a la altura del kilómetro 14, se trabaja en movilizar una patana accidentada en el día de ayer. El tráfico está complicado en dirección desde la autopista Duarte hacia Constanza. Tenemos un vehículo abreado en el puente de la 17, transitando hacia la zona oriental, y esto genera fuerte tapón en dirección oeste-este. Otro vehículo abreado en el kilómetro 10 de la autopista Duarte en dirección Sigó, Santo Domingo, y un tercer vehículo abreado en el desnivel de la avenida Máximo Gómez, con 25 de sobrero, transitándose a la Ortega y Gasset. Un cuarto vehículo abreado en la avenida Luperón, luego de cruzar la Gustavo o Mejía Ricard, en dirección hacia el kilómetro 9 de la autopista Duarte. En este momento, la aplicación Waze nos informa que la carretera de Isabela, en el sector Los Alcarrisos, está retrasada 13 minutos en dirección hacia la autopista Duarte. Abril y Isabela Guéar, en la zona industrial de Herrera, presenta retrasos a su llegada a la avenida Independencia, retrasada 10 minutos más de lo habitual. Al Charled de Gol, en dirección norte-sur, retrasada 29 minutos, siendo más intensa a la altura de la carretera Mella. La avenida Hermanas Mirabal, en dirección hacia Villa Mella, está retrasada 22 minutos desde el puente peinado. La Charled de Gol, en dirección sur-norte, es decir, los que vienen transitando desde la autopista de las Américas, está retrasada 25 minutos. En este momento, la avenida Luperón está retrasada 12 minutos a su llegada a la avenida 27 de febrero. La Núñez de Cáceres maneja tiempos de recorrido en ambos sentidos de 15 minutos. Y finalmente, la Winston Churchill, en ambos sentidos presenta retrasos de 19 a 21 minutos en ambos sentidos. Esto es lo que tenemos. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias, capitán, por esos datos. Y precisamente, desde el tapón, ustedes pueden informarse con nosotros en arroba SIN 24 horas. Eso se les da cuenta en Instagram. Síganos y encuentre de forma ágil y rápida nuestro contenido. Al regreso, captan en cámara el tiburón ballena, considerado el pez más grande del mundo.